Hola amigos, estamos acá en la Catedral de La Plata, vamos a ver si podemos entrar y sacar unas cuantas fotos. Es un sitio emblemático de La Plata, que es la capital de la provincia de Buenos Aires. Acompáñame, les voy a mostrar un lugar espectacular. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! En la natura y en la tierra Pasan los hombres, pasan los hombres que a ver Señor Y alabamos, y bendecimos, y adoramos Y alabamos, y bendecimos, y adoramos Te damos gracias, por tu inmensa gloria Señor Dios del Celestial Dios del Celestial Señor Hijo Único Jesucristo Señor Dios del Celestial Dios Hijo del Padre Tú que quitas los pecados del mundo Ten piedad de nosotros Tú que quitas los pecados del mundo Atiende nuestras súplicas Tú que reinas con el Padre Ten piedad de nosotros Nosotros Que en nosotros Que en nosotros No we can't do it Nosotros No we can do it No we can do it No we can do it Gloria a Dios Señor tú sordo, porque tú, sólo tú, Señor tú sordo, con tu solatísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, con el Espíritu Santo y la gloria de Dios Padre. Amén, amén, amén.